Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos María Flores Rivera y estoy aquí para invitarlos a que se acerquen a esta nueva temporada más escena. Hay una gran cantidad de obras y un proyecto de investigación muy interesante. Estén pendientes, chequen cartelera, las redes del Instituto Cultural de León, la página del instituto www.instituculturaldeleon.org.mx Ahí van a poder encontrar todo lo referente a esta puesta en escena y dense prisa porque empezamos el viernes.